www.feyyaz.com Antes viajábamos con tu papá en busca de reliquias. Cuando llegamos aquí me hablaron de una montaña sagrada que guardaba un gran tesoro donde varios caciques cañares fueron sepultados. Decidí buscarlos a escondidas, solo, pero no pensé en enfrentar tal maldición en lo que más quería. ¡Gracias! 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 ¿Quién eres tú? ¿Qué hago aquí? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú llevaste el corazón de la montaña Por eso amaldicé a morir a mis padres Hijo, perdóname, no te vayas con ellos, yo solo quería protegerte.